Los restauranteros de la Laguna Milagros, de forma independiente, han tenido que enfrentar su vocación económica ante la apatía de las autoridades del Ayuntamiento de Otompe Blanco para apoyarlos con promoción. En el poblado no existen señalamientos de zona turística y menos restaurantera. Luis Ernesto Romero, presidente del sector de Laguna Milagros, en la comunidad de Huaypix, indicó que el grueso de visitantes que llega al balneario a disfrutar de un rato de esparcimiento es nacional. En toda la comunidad hay aproximadamente 16 restaurantes y, de acuerdo con Ernesto Romero, se las han ingeniado para darse publicidad ante la apatía de las autoridades municipales. Dijo que en la carretera federal que atraviesa la comunidad no hay señalamientos que indiquen que es un área turística y que cuenta con la Laguna y restaurantes. Aseguró que hasta el momento ninguna autoridad ha visitado la comunidad para ofrecer ayuda, sobre todo en promoción. Para los restauranteros, esta temporada de cuaresma es una de las más importantes, pues es el periodo donde hacen un colchón para soportar los periodos bajos de afluencia de visitas.